Dallas, Utah, Cleveland y los soles de Phoenix, todos en México del 26 y 27 de octubre próximo. Así la NBA continúa con sus planes y México en ellos. México también está esperando que Horacio Llamas algún día pueda colocarse en el mejor básquetbol del planeta. Y por qué no, tiene grandes posibilidades de lograrlo. Por eso, esta noche, un grupo de analistas de básquetbol se reúne con José Ramón Fernández en caliente para responder a la pregunta ¿Hay alguien capaz de vencer a Michael Jordan? ¿Qué espera la NBA con México? Hoy, esta noche, NBA en caliente con José Ramón Fernández. El básquetbol, ¿no? No, ahí tenían un tipo ahí lento, el número 3, Danny Scott, que yo le decía a Pablo le debieran haber puesto una bicicleta estática dos horas para bajar un poquito en la casa porque el tío no se movió. Bueno, pero no se movió por la velocidad de Chicago, por el básquetbol que tiene Chicago, por la calidad de los jugadores de Chicago, ¿no? Yo le comentaba a Roberto que a lo mejor le pusieron plomo ahí. ¿Alguien, algún terrorista le puso plomo en los ataques? ¿Se vio mal el día? No, Orlando depende de sus jugadores importantes. Si no juega bien Shaquille O'Neal, si no juega bien Hardway, que es un gran jugador de básquetbol, reconozco que tú lo has dicho que es un gran jugador, no es el sustituto de Jordan, pero es un gran jugador de básquetbol. Nosotros ya me dio 38 puntos, es impresionante. Si no juega bien Anderson y si no juega bien O'Neal, que no estuvo, baja mucho Orlando. Pero dejaron ir 18 puntos. Bueno, 18 puntos. Y también está con nosotros Alejandro Blanco, conductor también de Rafa Ganevea, compañero de Karen Mata, ¿no? Gracias por invitarme. Vamos a empezar a hablar de básquetbol. Adelante, empieza a hablar de básquetbol. Bueno. Dinos, dinos algo de básquetbol. Pues lo más importante, las finales, ¿no? Que estamos, como contó Pepe, estamos viendo el juego de Chicago-Orlando, pues una serie que yo creo que se le fue a Orlando el partido de hoy. Pero ese fue el partido de hoy. De hoy. A ver, dime una cosa Alejandro, para ti, mucho joven, ¿qué edad tienes? 23 años. En 3 años. ¿Qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te gusta del básquetbol? ¿Por qué el básquetbol es un deporte que ha causado sensación? ¿Por qué Jordan es tan famoso en el mundo? ¿Por qué las arenas de los Estados Unidos siempre están llenas? ¿Por qué es un deporte tan bien manejado? ¿Por qué se difunde en 100 países? ¿Por qué las finales de la NBA son prime time? O sea, triple A, horario estelar en las televisoras, en la televisora de Estados Unidos, en la NBC, aquí mismo en Televisión Azteca, en todas partes del mundo. ¿Por qué el básquetbol es un deporte tan bello? Pues a mí, a mí en lo personal me gusta mucho por la rapidez, por la continuidad del juego. Es muy rápido, casi no hay, no sé, no hay que sale el balón y tarda mucho en recuperar el juego. Es un juego muy continuo. Vas, vienes, rompimientos. Así es como te dicen, Alex Blanco. Alex Blanco. Ah, muy bien. Es un juego muy espectacular, tú lo dijiste en Estados Unidos, muy espectacular. Yo creo que por el atletismo de los jugadores, que algo que no se ve mucho aquí en... Bueno, por la calidad atlética de los jugadores. Calidad atlética de los jugadores. Aquí en México no hay, vamos, hay jugadores que yo los he visto son muy, muy atletas, pero no se compara el nivel que tiene una NBA, y estoy hablando nada más de México en general con el resto del mundo. Yo creo que le lleva, la NBA le lleva muchos años de ventaja en básquetbol a muchos países, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? Yo creo que, yo creo que es este... Pues ahora sí que, comparándome un poco con el fútbol, los brasileños nacieron con el fútbol, los Estados Unidos nacieron con el básquetbol, con el balón pegado, ¿no? Bueno, pero Brasil ha perdido campeonatos del mundo. Y Estados Unidos ha perdido Juegos Olímpicos. Sí, antes de que no mandaran a los profesionales, ¿no? Pues sí, decían antes que los colegiales les ganaban a todos. Hasta que se dieron cuenta que no les ganaban a todos, y recurrieron a sus grandes profesionales. Yo creo que en los Juegos Olímpicos de Atlanta vamos a ver una reducción, no sé si tiene acuerdo conmigo, en cuanto al famoso Dream Team y los otros grandes equipos, sobre todo europeos. Ya me refería a algunos de ellos, Croacia, Yugoslavia, los rusos. Quizá esos acorten un poco la distancia con el equipo del Dream Team, el famoso Dream Team. Pero, a lo mejor no hay a las palizas tan terribles que dieron en Barcelona, donde causaron un impacto bárbaro. ¿Por qué? Pues porque los europeos muy inteligentes han mandado a sus mejores hombres a la NBA. Los han logrado colar en la NBA, y eso ha sido importante. Y desde Sabones y Cuco, lástima que se mató aquel gran jugador Yugoslavo Petrovic, que era un fenómeno de básquetbol. Pero ya han empezado a meter, ahora hay rusos, está el famoso Marchuelis, como le dicen aquí, Marchuelis. Está, hay otro ruso por ahí, ¿no, Pepe? No, fuera de... ¿Cuántos rusos hay? No, de hecho, de... ¿Hay algún ucraniano? Dos lituanos y... ¿Un lituano? Un alemán. Sí, pero... Hay un alemán. Mureson. Un holandés también. Hay un holandés. George Mureson. Este, ¿qué es más su nombre? Romano. Romano. Hay un... Dino Racha. Dino Racha. Dino Racha, que es muy bueno. La de Yugoslavo. La de Divo. Imagínate... Dani Lovic. Dani Lovic. O sea, ya están metidos, ¿no? Sí, ya están. Ya están metidos. Sabón es el ruso, ¿no? Sabón es el lituano. Lituano, bueno, ahí está. Entonces, ¿quiere decir que el lituano va a ser un equipo muy difícil? Sí. Más que los rusos. Yo creo que Yugoslavia es el fuerte. Yugoslavia. Yugoslavia es el campeón europeo. Le ganó la final a Croacia. A Croacia. Yugoslavia tiene a D-Bucks y a Dani Lovic. Y Croacia tiene a Kukok y a Racha. Yugoslavia es el campeón. Croacia es el segundo. Pues ahí van a estar esos equipos. Un equipo cuando tiene una NBA, cambia. Cambia. Sí o no, díganos, ¿sí o no? Sí. Cambia. Alemania cambia. Tiene muy buen básquetbol, pero con Rem cambia. Cambia. Fíjate que Alemania no va a los olímpicos. No va a los olímpicos. Por Europa van... ¿Quién va por Europa? Grecia, Lituania, Croacia y Yugoslavia. Grecia, fíjate, ¿a quién eliminó Grecia? A España. A España, fíjate. A España la última vez. Eterno, eterno participante de Juegos Olímpicos. Sí. Y tiene básquetbol profesional. Sí. Y muy bien pagado. O sea, que va a Grecia, Italia. No, Yugoslavia, Croacia y Lituania. Lituania. Ah, no va a Rusia tampoco. No va a Grecia. No va a los lituanos. Y Yugoslavia es el más fuerte. Yugoslavia es el fuerte. La selección de Croacia con Stoico Branco y con Tony Kukoks, con Dino Raja. Sí. Y hay un jovencito, una maravilla jovencito. ¿Quién son los croatas? Ariyan Komasek. Ariyan Komasek. Ariyan Komasek. Es el que mueve el agua. Tienen cuatro calibre NBA. Bueno, y bueno, ya los juegan en la NBA. Entonces están buscando acercarse al NBA y metiendo a sus jugadores. Bueno, a ver, Karen. ¿A ti qué te gusta más del básquetbol? Ya nos dijo Alex que le gusta la forma atlética. ¿A ti qué es lo que más te gusta del básquetbol? Bueno, a mí en lo personal, en sí el básquetbol me gusta por la afición que tiene, el seguimiento que tiene tanto en los Estados Unidos y en todo el mundo y en México, por el apoyo que se le da a los jóvenes para hacerlos a un lado en cuanto a drogas, situaciones no muy agradables en la vida de los jóvenes en la actualidad. Y bueno, me gusta, me gusta por el ritmo que tiene, por la agilidad, la energía que le hace sentir a uno. Uno se clave en el partido. Lo vives, lo vives porque a final de cuentas es un deporte ráfaga que tienes que estar al tanto de todo lo que pasa para poder no perderte ningún detalle y llegar al final del partido y decir ¡Ah! Yo también me cansé. O sea, lo disfrutas. Y me gusta, me gusta porque, bueno, en la ráfaga hemos tenido una respuesta impresionante de la gente, los chavos nos escriben y eso hace que a nosotros, bueno, a mí en lo personal me motive más en mi trabajo, ¿no? Y creo que el básquetbol, desde chiquitos, en muchas escuelas, porque digo, díganme no, díganme si no, en todas las escuelas hay un aro. Siempre. Siempre. Y en México se está tratando de hacerlo. Hay un niño que nos escribió, y voy a entrar en detalle, que me decía, es que, ¿sabes que yo tengo que tomar, llego de la escuela y tomo un camión que me hace ir hora y media, o sea, me transporta hora y media para llegar a la cancha más cercana. ¿Cierto, Alex? Cierto. Y de ahí, si quiero ir yo a jugar a otro equipo, tendría que tomar tres horas para poder llegar hasta donde yo quiera. Entonces, muchas veces los recursos son muy cortos para poder hacer que los mexicanos, los jóvenes mexicanos, pues sientan ese impulso en cuanto al deporte, en cuanto al básquetbol. Si a mí me gusta, ¿por qué no le puedo jugar? Porque no tengo un aro. Y muchos nos escriben y dicen, ¿sabes que es que mi papá me ayudó a hacer mi aro porque no tenemos recursos para poder ir a jugar a otro lado? Entonces, eso es lo que a mí más me gusta. La motivación que sienten los jóvenes también por jugar básquetbol, lo positivo que les deja. Está muy bien. Yo, en la personal, me gusta mucho. Hablar justamente de Michael Jordan, pero este Michael Jordan es el Michael Jordan de Barcelona. 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 Es Dream Team. Porque yo vi jugar a Michael Jordan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ajá. Y también ganó la final. Con aquel entrenador Bobby Knight, que estaba enojado cuando iba ganando su equipo y le daba patadas a la silla. Y llevaba 30, 40 puntos, me parece, en España en la final. Sí. Y estaba enojado porque Jordan había fallado una canasta, porque algún otro había fallado una canasta. Yo creo que el básquetbol da un cambio muy espectacular. Roberto, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo? El momento que aparecen dos figurones, Larry Bird y Magic Johnson. Ahí cambia el básquetbol. Sí, creo que sí, porque en principios de los ochentas, cuando entran Larry Bird y Magic Johnson en la liga profesional de Estados Unidos, cambia totalmente el panorama del mercado de técnicas junto con el David Stern. Entonces, este, hace una panorama completamente abierta, en el sentido que esos jugadores que son tan famosos, tienen tanto talento, este, la gente, lo traen gente a los Juegos, lo traen la afición a los Juegos. Porque en los setentas había muchos problemas en la NBA, porque cuando yo estaba en Michigan en los setentas, yo recuerdo que había muchas broncas en la NBA, muchas peleas, muchos casos de drogas y todo. Y Magic Johnson y Larry Bird cambia totalmente el panorama del básquetbol, ¿no? Esos jugadores son famosísimos, yo creo que cuando, pues yo tenía la fortuna para jugar con Magic Johnson en el colegial en Michigan State, y jugamos el final contra Larry Bird, y entonces, en Utah, en el Final Four, ¿no? El famoso Final Four de Estados Unidos, y ganamos el campeonato nosotros, pero con Magic Johnson, otros jugadores estelares, ¿no? Pero ellos realmente hicieron un empuje tan profundo en el básquetbol, que ahorita estamos viendo los Magic Johnson, el Michael Jordan, los Cody Pippins, los Shaquille O'Neal, ahorita que ellos son el fruto del trabajo de Larry Bird y Magic Johnson. Sí, inclusive hasta la duela, o las duelas de básquetbol han cambiado, ahora ya es muy difícil encontrar una duela como la de Boston, ahora son duelas lisas, espectaculares, un color como amarillo, muy llamativas. En fin, es una liga que constantemente está cambiando, haciendo cambios. Quiero decirles, por cierto, también que, ahora que son las 11, se van a las 11 y media, ya la gente va a estar con nosotros, porque hoy estrenó el programa Broso, en el Canal 7, me parece que... Y, bueno, habrá que felicitarlo, y bueno, no podemos competir con las vulgaridades de Broso. Entonces, ya la gente se vendrá ahora sí con nosotros. Bueno, decíamos, Enrique Grae, o Pepe, que este hombre, Larry Bird, que fue un gran jugador de básquetbol, un jugador quizá no tan espectacular como era Magic, pero era un tirador de gran precisión, una gran simpatía, una gran personalidad, y jugó un equipo que tuvo momentos muy estelares en el básquetbol, que ha sido Boston. Sí, en la época de Larry Bird, realmente la NBA estaba... se suscribía a solamente dos equipos, que eran Celtics y los Lakers. Entre ellos se repartían todo el pastel de los ochentas, únicamente entró una excepción ahí con el equipo de Filadelfia, que ganó... 83, ¿no? Y todo lo demás era... o llegaba Celtics o llegaba Lakers, entonces se había vuelto una liga de dos jugadores, de Larry Bird y Magic Johnson, porque los dos habían llegado al Final Four colegial con Indiana State y con Michigan State, y tuvieron grandes confrontaciones. Pero la fortuna de la NBA fue que, imitando también el desarrollo del fútbol americano, de hacer una liga equitativa para todos los demás, con selecciones colegiales al parejo, con la redistribución de salario igual para todos los equipos, es decir, el tope salarial, hicieron que la liga se expandiera. Y fue hasta la llegada de los Pistones de Detroit contra el equipo de Portland, que fue la primera vez que no estuvo en toda la década de los ochentas. Ni Lakers, ni Boston, y creo que para mí ese es el punto culminante de la NBA, cuando ya ni Lakers, ni los Celtics de Boston, que aquí tenía un equipazo, ahí está Danny H, está Kevin McHale, Danny Johnson, el coach era Casey Jones. Ese es el giro de la NBA, 1988 para acá. Yo creo que son ocho años de una explosión de la NBA. Mira, mira, este era un hombre fantástico en los... Le ganó dos veces el torneo de los triples en el juego de estrellas. Era un tirador de una precisión, pero inaudita, ¿no, Roberto? No, pero ese señor tiraba más de 20 mil tiros en verano. Sí, 20 mil. 20 mil tiros en verano. ¿Sabes lo que es la meta? Se llama determinación. Sí, porque muchas veces lo dicen por ahí, es que cuánto dinero ganan, lo desquitan, lo desquitan hasta el último centavo. Tuvimos en las finales a Reggie Miller, que es un gran jugador sin ser el máximo, fracturado de un hueso aquí en el ojo. Regresar 14 días después de una cirugía y jugar, y perdió, pero estuvo en la vuela. Son muy profesionales. Sí, además, Larry Bear, en su momento, le dio un giro al básquetbol porque chocó con Magic. O sea, había una gran rivalidad con Magic desde el colegial, y ambos llegan al profesionalismo a la misma edad, de universidades diferentes, muy competitivas las dos, habían sido finalistas, como lo dijo Roberto, en el Final Four, y llegan al NBA y desquician al NBA con su básquetbol, ¿no? Además, digo, un blanco contra un negro, que si tú quieres, es un extra que se seguía, y no, hombre, y desataron la NBA. La verdad es que hoy se está disfrutando de lo que estos hombres sembraron. Realmente Larry Bear fue el último jugador blanco de la NBA de gran capacidad. De ahí en adelante, la mayoría de los jugadores negros han sido las figuras del básquetbol de la NBA. Es cierto, ¿eh? Quizá Stockton, quizá, dime algún otro que haya por ahí destacado en este momento, así, gran, gran jugador destacado. ¿Blanco? 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 ¿Norteamericano? ¿Norteamericano? Entonces, a ver. Vete al Dream Team, digo, todos son de raza negra. ¿Todas? Todos. Es por eso que Larry Bear fue una de las grandes estrellas de ese momento. Pero bueno, es un deporte para blancos, para negros, para el que sea, para jugadores atléticos, para jugadores espectaculares, es un deporte muy bien promocionado, que tiene un seguimiento muy importante de los medios en los Estados Unidos, y que día a día cobra más adeptos. Sí, mira, haces un gran espectáculo, lo cuidas, le pones las reglas adecuadas, promueves la base, que para ellos es el colegial, la cuidan, se respetan, hay un respeto absoluto, y como resultado tienes el paquete perfecto, que es ellos. Es un evento muy bueno, que se vende muy bien, que tiene alto rating, que tiene atleta... Mira, estos eran los maravillosos Lakers, ¿no? Ese Worthy era como, Worthy era para Magic, como Pippen es hoy para Jordan. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, tiene una súper pareja. Esos Lakers, ¿te acuerdas? Bueno, de ellas, de ellas no nos olvidamos. ¿Te acuerdas de aquellos Lakers? Sí. James Worthy, Michael Cooper, Byron Scott, Karim. Sí, 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 se me acuerdo, por supuesto. Karim fue un gran jugador, y este, ni qué decir, Magic Johnson, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que cerca de... Sí, qué... Si comparas a los mejores jugadores de la historia, yo creo que la distancia de Jordan sobre Magic Johnson no es tanta como con los demás. Para mí, es un fuera de serie. Es un fuera de serie, ¿no? Pero no, Magic es un fuera de serie, pero no llegó nunca a lo que es Jordan. No, no. O sea, es un jugador gran pasador, buen tirador, pero nunca la espectacularidad de Jordan, ¿no? No, pero un gran líder también, ¿no? Un gran líder, Magic Johnson. Todos ellos son líderes, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero sobre todo Magic Johnson, porque no ganas ningún campeonato cinco veces si no eres un líder. Sí, eso sí. Entonces, igual que Michael Jordan, ¿no? Más que Michael Jordan es un líder en otro sentido. Es un líder, pues, con las canastas, con los... pues, de fantasía y todo eso. Magic Johnson, en las cosas simples, el pase correcto para que le meta el otro compañero en el canasta, ¿no? Pero son líderes totalmente, ¿no? Y nunca nadie como este equipo, ¿eh? José Ramón, como el de Barcelona. ¿Tú crees? Y después van a decir, nunca como el de Estados Unidos. No, como este, ¿cómo este? ¿Por qué? Magic, Larry y Jordan. Porque tiene, por ejemplo, a dos... O sea, juntaron a tres generaciones muy importantes. Ellos, no, y solo eso. Si tú analizas los mejores de cada posición de todos los tiempos, ahí cuando menos tenían tres. A lo mejor madero de pelota de todos los tiempos, ahí lo tienen. Al mejor delantero y gar tirador de todos los tiempos, que era Larry Bird. Y a Michael Jordan, que en aquel entonces jugaba como delantero, que tenía los mejores. Lo que impresiona del actual Dream Team, son los que van como bosses. Sí. Shaquille, Karim, Hakim y David Robinson, ahí. Falta Rodman. No, es que hay una cosa, José Ramón. Tienes que cuidar mucho la imagen que dan. Y la imagen de Rodman es despreciable. No, pero por eso es la misma razón que no fue a San Antonio, porque la NBA no está de acuerdo con su aspecto físico. ¿Y entonces por qué juega tan bien? Yo creo que en lo personal, una opinión muy personal, yo creo que no debes de juzgar a la persona por la imagen, sino por lo que te brinda. Y él es un jugador muy bueno. Y no es este... Si la NBA cuida mucho ese tipo de situaciones, se respeta. Pero yo creo que no está en lo correcto hacer a un lado una persona que tiene un favor tan bueno. Es el mejor reboteador de la liga. O sea, hay temor de que los niños limiten a Reynas. Sí, imagínate. ¿Sabes por qué? José Ramón es una liga que se expande. Digo, ya está más allá de sus fronteras, está en Canadá. Implica de alguna u otra forma, como bien decía Enrique, la imagen de Dennis Rodman. Creo que es un gran deportista, no hay duda. En su posición, el mejor. 20 rebotes promedio en lo que fue la temporada. Pero de repente verlo azotar sillas o aventar la camiseta y hacer este tipo de espectáculos, realmente no le van a la liga, ¿no? No, no, imagínate que digas tú, él representa al país. Va a decir el país, oye, no, no nos pintamos así. Digo, dirán aquellos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es parte del show, ¿no? Sí. Y la NBA tiene mucho de show, de espectáculo. Bien le cae. Oye, José Ramón, ¿y qué cosas pasan también, no? ¿No creen ustedes? En medio de Jordan, de Magic y todos esos, ¿cuánto talento que sin ser de esa altura es muy bueno? Ay, Isaiah Thomas, digo, es un jugadorazo. Ay, se fue un gran jugador. Me llamas allá Dominic Wilkins, Dominic, que era fantástico. Y nadie habla de él porque estaba escondido, trascendido. Y ahí está Isaiah Thomas, justamente. Este es un gran, un fenómeno este. Un gran jugador, sí. Desde el colegial, cuando estaba con Indiana. Sí, sí. Aparte, él nada más estudió dos años en Indiana y se lo brincó a hablar de los pistones de Detroit. Pues fueron todos los que estuvieron en el Dream Team, ¿no? Sí. Isaiah Thomas nunca fue en el Dream Team. Isaiah Thomas nunca fue en el Dream Team. Salió de Indiana porque no se aguantaba el Bobby Knight. Nadie aguanta Bobby Knight. ¿También sigue Bobby Knight? Sí, sí. Bueno, Indiana fue una gran cantera de jugadores de básquetbol. Sí, sí, cómo no. Muy famoso, ¿no, Indiana? Ahora hay otras universidades muy buenas, pero vean el tío de Magic Johnson. Es un juego de estrellas este. Este fue un juego de estrellas en el que él fue votado a pesar de que ya estaba con el problema del... No, él había anunciado el retiro en noviembre. Lo votaron para que fuera. Y votaron para que estuviera en el juego de estrellas del siguiente año. Y esta final que fue fantástica. Era el enfrentamiento, Magic Johnson. Ve esa canasta. Esa canasta le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, exageró esa. Ojalá que él...